Ya me voy De esa ingrata que truncó mi vida Ya no hay fe, no hay amor ni esperanza En mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufra como sufro Y que le pueda el haberme abandonado Ya me voy Llevo en mi alma una herida Su recuerdo no puedo olvidarlo Aunque sé que destrozo mi vida Que Dios la guarde y le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Y sus consejos no supe comprender El destino y la suerte nos condenen Yo me conformo con mi propio padecer Yo me conformo con mi propio padecer Yo me conformo con mi propio padecer Yo me conformo con mi propio padecer